Y llega siguiendo la pista. Cambio de concursantes. ¡Adelante! Con Miguel Ángel y con Manuel. Y con ese empate, que a ver, a ver, a ver qué ocurre ahora, porque seguimos la pista y la primera dice... Se usa desde hace mucho, pero mucho tiempo. ¿No? Bueno, segunda. Puede obtenerse de diversas maneras. ¿El fuego? ¿Cómo? El fuego. ¡El fuego! ¡Claro! ¡No! ¡Rebote! ¡El carbón! ¡El carbón! ¡No! Tercera. Hay quienes no pueden vivir sin ella. Bueno, sigo. Cuarta. Pero con ella, tampoco. ¿Lo captan? ¡No! ¡No! Quinta. De hecho, es importante no abusar. ¿Qué les parece esta pista? No, no, no se animan, ¿no? Bueno, pues sigo. Tengo más pistas. La sexta ha sido, atención, moneda de cambio. La sal. La sal, moneda de cambio. Sí. Manuel. ¡Claro! Y hay quienes no pueden vivir sin ella, pero con ella tampoco. ¡Hala! Muy bien, hemos parafraseado a Mecano. Pues sí, hemos parafraseado a Mecano para recordar que, aunque sea un fanático de la sal en exceso, esta puede ser perjudicial para el organismo. Y efectivamente ha sido moneda de cambio, todo viene por la vía salaria durante la época romana. Quienes custodiaban y transportaban los cargamentos de sal eran retribuidos con esta. Y de ahí viene la palabra salario. ¿Lo sabían? Siempre se aprende en saber y ganar. Sal, salario. Muy bien, puntito para el equipo azul. Ahí está, en el marcador. Y cambiamos de tema. Seguimos la pista. Tenemos 10. Pero a ver, ¿en qué pista ya van a dar la solución correcta nuestros concursantes? Piensen, la primera dice, posee una gran belleza. Miguel Ángel. El tigre. El tigre. Tú lo que quieres que me coma el tigre. No, rebote. Kate Winslet. Kate Winslet. Diva absoluta, que se merecía una tabla para ella sola. Una gran belleza. Pues no. Segunda. En el año 1972 sufrió un duro ataque. Fíjese, los 70. Sigo, tercera. Acepta en silencio la voluntad divina. La pietá. La pietá. De Miguel Ángel. De Miguel Ángel. Acepta en silencio la voluntad divina, la pietá. Sí, está llena de inspiración. Y simbolismo. Representa un grupo. Es una admirable obra del arte cristiano. Una madre parece más joven que su hijo. Pues sí, sí, se encuentra en la Basílica de San Pedro del Vaticano y es la única escultura firmada por su autor. Decía Jordi que en 1972 sufrió un duro ataque y es que un hombre atacó la estatua con un martillo produciéndole graves daños. Es bellísima y con tres pistas. Muy bien, Manu. Acerto. Pam. La pietá. Claro. Muy bien. Sí, la pietá. La pietá de Miguel Ángel. Respetemos, respetemos y amemos la belleza. Y ese puntito para el equipo azul, por lo tanto, en el marcador. Ahora 15-17. Cuando llega, no os paséis. Ya saben, gran prueba todos los sábados. Ahora con los ordenadores personales. Y como siempre, lo importante es no pasarse. Y como siempre, lo importante es no pasarse.